Loco tu forma de ser, a mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la belloquidad ¡Ey! Bueno queridísima gente de Villa General del Grano Los auténticos decadentes mostramos al efecto bonita mar, lindo del mundo ¡Paulo Rodríguez! ¡Vamos! 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 ¡Eso! Loco tu forma de ser, a mi me volvió loco tu forma de ser Loco tu forma de ser, a mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son cosas en el barro de la belloquidad ¡Ey! 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 ¡Ey!